Voy a morir, voy a bailar Y me voy a arrancar De mi alma y mi mente No te voy a llorar Y me voy a olvidar Y me voy a arrancar De mi alma y mi mente No te voy a llorar Muy bien, Patilu y Andy, el remixero Hasta le cambiaron el peinado a Patilu Es muy linda Patilu Le cambiaron el peinado, no estuvo así Patilu En el último baile del caño Muy bien, buenas noches Hola público, gracias por venir Tranquila Tranquila Ya estamos acá, así que vamos a poner ¿Cómo te va Andy? Todo bien, un poco de frío, pero bueno Vamos a ver qué pasa esta noche Vamos a reventar y Dios quiera que salga todo bien Un saludo a la gente que siempre viene a apoyar Y un saludo para mi amigo Aureliano Torres También está mirando Ex-selección paraguaya Claro que sí Bueno chicos, muchas gracias Adelante, prepárense para bailar Por favor, uno de los mejores cuerpos para mí Aunque tú es el No Comparte Conmigo De Baila Conmigo Paraguay Es de Patilu Le doy una cosa a una chica preciosa Patilu esta noche Voy a venir Voy a bailar